Bueno, por otro lado, Gabi Spanik Gabi Spanik arremetió contra Geraldine Bazán. Oye, ya deberíamos hacer una sección. Gabi Spanik arremete. En su gustada sección Gabi Spanik. Pues sí, porque siempre está el pleito, ¿no? Pues siempre está en el escándalo. O estoy en ácidos. Como que es una mujer que no se guarda nada de todo lo que le hacen. A ver, díganos si yo estoy en ácidos o ya deberíamos de hacerle una sección de sus peleas. Bueno, pues ahora se peleó con Geraldine Bazán ya que dice que fue la tercera en discordia en una de sus relaciones. Esto fue la declaración la dio en la en la entrevista que le dio a Matilde Obregón. Sí. Ok, ahí lo dijo. Y es que la actriz recordó que sostuvo un romance con un músico llamado Lolo. Sin embargo. No es el de la guitarra del Lolo. Lo que dio de qué hablar es que lo acusó de haberle sido infiel con Geraldine Bazán. Ok, recordó que alrededor de hace 17 años sostuvo una relación con un músico venezolano y contó que en ese entonces trabajaba en la telenovela Tierra de Pasiones, en donde también estaba Geraldine Bazán. Fue así como Geraldine y el entonces novio de Gabi se conocieron y terminaron sosteniendo un amor hijo a espaldas de ella, quien se enteró que de la propia boca de Lolo, que fuera su ex, él se lo confesó. Como que le gustó mi novio y él me reveló que estuvieron juntos. Pese a la infidelidad, en su momento la actriz decidió continuar la relación y también indicó que perdonó a Geraldine, con quien actualmente trabaja en reality show. Dice, ella dice que no, que es mentira, ay por Fabiola, dice, yo no soy tonta, esta niña estuvo detrás de él todo el tiempo, fíjate que machista el comentario, ¿verdad? Porque al final quien le tendría que haber guardado la fidelidad y la monogamia, pues era el galán, no Geraldine. No, no, pero es que Geraldine lo está negando, entonces, ah, no lo niegues, canija, es lo que dice Gabi. Ah, sí, pero el que, pero, ay, anduvo detrás de él. Esa es la clásica frase machista que muchas mujeres dicen cuando, cuando hay cuernotes, ¿no? Es que se le metió hasta por los ojos. Y no puede ser cierto. Pues puede ser que sí, ¿cómo puede ser que no? Y sí, y sí, y también, ¿y por qué no le das el beneficio de la duda también a Geraldine tú? Si le das a Gabi, dáselo a Geraldine, digo yo, ¿no? Me cae mejor Gabi. Ah, bueno, pues eso ya es otra cosa. Entonces, bueno, total que Gabi Spanik, este, ahora remetió contra Geraldine Bazan. Ahora dijo que esta mujer se puso en medio de una relación de, eh, con Lolo. Con Lolo. Yo no sé quién es Lolo. Pues el de la, es la guitarra del Lolo. Oye, pero bueno, si así fue, pues se la regresó Irina a Geraldine, Geraldine. Ah, pues sí. Acuérdate, por ejemplo, Maribel Guardia decía la leyenda que se metió en medio del matrimonio de Susana dos amantes. Sí. Con Carlos Vallejo. Vallejo. Vasallo. 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 Y luego años después, Arlete Terán se metió también en esa relación con, con Joan y Maribel. ¿No? Yeah. La vida da muchas vueltas. Muchas vueltas. Muchas vueltas. Ahora, yo tengo la duda. A ver, la gente que nos está viendo a lo mejor me aclarará la duda. Que no, Geraldine Bazan también se decía que ahí en medio de Marta Julia y Gabriel. Ajá. O no. Creo que sí, creo que por ahí hay la leyenda urbana. Que eran novios y luego él se fue a grabar a, a este, a Miami, ¿no? Se fue a grabar una telenovela y allá conoció a Geraldine. Ajá. Ahora, pues bueno, Gabriel Soto, perdóname, pero Gabriel Soto, una palabra que no conoces la fidelidad, ¿no? Sí. Dice Elizabeth Boris, o sea, Aurora Valle, dio entrevista con Irene Moreno, donde dijo que la peor entrevista que hizo fue con Geraldine Bazan, porque súper mamona y enlató esa entrevista. Ay, Virgen. A la fregada. Por los guarachitos del niño Jesús. ¿Y quién le diría o qué? Es que, ¿sabes que yo sí estuve? Yo me vendí toda la entrevista de Boris, pero de repente me puse a lavar trastes. Y entonces yo nada más escuchaba y escuché, no escuché quién dijo, pero sí escuché lo que comentó, que como que le contestó con monosílabos. Pues muy mal tú, ni lavas bien los trastes, ni la entrevista medias, ¿qué pasó? O haces una cosa o la otra. La aporta, panzón, soporta. Y entonces creo que lo que dijo fue que monosílabos, o sea, fue sí, no, quién sabe, mañana. Ay, esas entrevistas que feas, ¿no? Es horrible. ¿Cómo le haces tú cuando tienes, alguien te ha tocado así, alguien? Sí. Y luego. Ya ahorita, o sea, ya a estas alturas de mi vida, como no soporto pendejos, entonces de cuenta que si me llega a pasar. ¿Qué le dices? Ahí te ves. Le digo, oye, pues como que no tiene muchas ganas, me ha tocado, ¿eh? Ah, sí. No tiene muchas ganas de platicar. Nombres, nombres. Me pasó con Juan Peláez en Paz Descanse. Juan Peláez. Me pasó. ¿Qué señor tan grosero, tan poco? Yo decía, y se lo dije, señor, si no quería dar la entrevista, ¿para qué me lo pasan? ¿No? Y adiós. Es que ese señor era bien pelado. Me acuerdo en una entrevista que pasaron en Ventaneando, que cuando Ventaneando, pues estaba en su mejor momento. Estaba Origel, estaba Pedro, Pedrito. Ajá, Marta. Marta y Pati. El Ventaneando original. El Ventaneando de los cuatro originales, y entonces lo van y lo entrevistan de Ventaneando, y dice, a los programas de Jotitos, no. Y claro que lo pasaron en Ventaneando. Ah, y entonces a lo mejor me me olió el precio por eso, ¿no? Pues también. Sí, pues ha dicho este. Para quemarlo, lo pasaron en Ventaneando, y pues lo quemaron. Y yo desde ahí dije, ay, que desagradable. Cuando estaba haciendo la del cura Hidalgo, ¿te acuerdas? Claro. Que que fue su su mejor. La torcha encendida. Sí, una de Ernesto Alonso. Pues yo, su momento estelar, el único que tuvo, yo creo, porque no recuerdo otro en su vida que cuando hizo el cura Hidalgo. Pues muchos años después me lo pasaron. A lo mejor, pues tampoco es que soy el charro habitia. A lo mejor dijo este también Jotito. No, pues que se huele, Alex, se huele. Pues sí. Y entonces me, me, me malmiro en la entrevista. También Pilar Montenegro. Qué señora tan más grosera. Qué bueno que ya se retiró. Porque qué señora tan más grosera, ¿eh? Que le hacía el honor al apellido, ¿eh? Peláis. Este, Pilar también, ¿eh? ¿Pilar qué? Montenegro. No, 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 no. Y de mis peores experiencias, y yo lo he dicho. Ajá. A mí no me gustaría volver a entrevistarlo, a menos que esté en un programa donde yo esté contratado y me obliguen. Pero así, en este canal, no. Porque aquí no hay obligación. Ajá. Sergio Mayer. Ah, Sergio Mayer. Sergio Mayer es pesado, pesado, pesado. Es una de las peores. No, porque es que se le notaba en la casa, lo pobre. Sí. La Marta Julia le fue infiel con Caguachi a Gabriel Soto. Y no soportó, dice Rosa. Oh. Órale. Eso está. Ah, mira, dice Daniel. Boris le preguntó a Geraldine de qué era lo que la deparaba ella en su vida y que ella entendió que le hacía referencia a Gabriel Soto y se enojó. Boris mejor la cambió por Sergio Goyri. Ay, pues qué bueno. Pues, pues, si esa entrevista no te sirve para nada, vámonos a la basura, ¿no? Sí. Pero además, a ver, vamos a hacer un ejercicio honesto, ¿no? Sí. ¿Quién es Geraldine Bazán? Geraldine Bazán. La hija de. A nivel artístico. La hija de Doña Rosita. Rosalba. 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 A nivel artístico. Cae mejor la mamá que la mamá. La mamá es la onda. Siempre las mamás. Estaba viendo a la mamá de Tatiana, que es señora. Diana Perla. Diana Perla Chapa. Wow. De Palacios. Sí. Diana Perla es lo más. O sea, Tatiana, tu vida no es nada comparada con la de tu mamá. Qué interesante la vida de la señora. Una artista, tototota, doña Diana Perla. Ajá, cantaba, bailaba, gimnasta, maestra, conductora, conductora, mandó alumnos a los olimpiadas. No, no, es una fregonada de Diana Perla Chapa. Investigadora de ovnis. Claro. Últimamente, bueno, de toda la vida. Pero, es que a ver, o sea, volvamos a Geraldine. ¿Quién es Geraldine Bazán? Como para que te pongan, te están haciendo una entrevista de semblanza que ni siquiera la mereces. Ajá. O sea, era por el morbo de tu relación con Gabriel Soto, en realidad. Y todavía se enojan por la pregunta. Ajá. O sea, si tuvieras la suficiente inteligencia emocional, entenderías que tu carrera vale ejeje, y que entonces realmente te están buscando para que hables del ejeje. Del desgraciado. Del ejeje. Ni modo. La mamá de Yuri o la mamá de Lucero y Severito Gelo también aquí. La mamá de Yuri, pues no tendría carrera Yuri sin la mamá. No, esa señora fue la que le dio la disciplina que tiene y todo. Y la mamá de Lucero, pues una soldado con su hija. También la señora Lucero León, desde mi punto de vista, merece mucho respeto porque hizo una gran carrera. Ajá. Y eso, a lo mejor mucha gente no lo ve, pero yo sí veo que gran parte de que Lucero tenga tantos talentos, ¿no? Que le salga todo bien, porque a Lucero le sale todo bien, la conducción, el canto, la actuación. Es gracias a una mamá que estuvo ahí. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando eres niño, realmente no es que tú busques prepararte, es que tus padres son los que te van guiando, ¿no? Entonces, a ver, échate la encuesta, por favor. La encuesta de hoy dice, ¿crees que el pleito de Nurké y Daniela Navarro es por publicidad 75% o es verdad y se aborrecen 25%? Gracias. 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 Gracias.